Mami, lo hago Ese es un conjunto que en un lado Abrelo, se le puede ver si te gusta Y sale repartiendo De camisa para que ya recanchera ¿Puedo hacer un coambio? Un coambio con herida Si, pero creo que tiene Un coambio con los lados Pero si, pero está rico Si no me encanta Muy bien Bien vegano, si no me gusta Bien Eso es para ti Para este Y leite el papel, lo que dice Porque hay un panel por Pintola Deseamos hoy muchas felicidades y esperamos que nuestro regalito te guste. Unos besos y abrazos muy grandes de Agustinante. Buenísimo, usted no necesita más. Esa es una llama que te regala whisky. Whisky también te regala. Y este whisky que me regala. No te pongas pastoso porque sabe que liga. No hay más. Y habla justamente con él. Guau, andando a la espécie de agua, wey. Y papi, ¿y esas cosas hay? ¿Quieres sacapunta eso? ¿Eh? Whisky es un sacapunta con la goma. Es una casa de ropa de chicos. Acá hay tres o cuatro casas donde todos tienen que comprar la ropa. que es cerca de casa. Con Dígir, que es un sacapunta. Hay muchas más. ¿Con Dígir? 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 No, pero más contando. ¡Ah, es divino! ¿Qué? Ese libro es divino. Es un libro de Dígir. Te lo busqué y te lo le dije yo el otro día. Porque me pareció tan lindo los dibujos y los versos, que los vamos a leer verso por verso con amor y cariño cada noche. ¿Qué? 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 El papel de Hallmark, ¿eh? ¡Sí! ¡Wow! Es de wrapping paper. ¿Qué? El C de 27 de noviembre. ¡Sí! ¡No! Pero siempre quisiste. ¡No! 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 Y bueno para varias cosas, knock your nose, plug your ears. ¡Exacto! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué un buen presente! No intentes salvar el papel No, no, no Hay más actividades que te hacen No, no, no No, no ¡Aplausos! ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué es eso? A pair of shoes ¡Aplausos! ¡Los shadows! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aplausos! ¡Gracias! Entonces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aplausos! The daughter, ¿qué es eso? ¡Suscríbete al canal!